y estoy y estoy en el mirador el calvario esto queda en la parte oeste de la ciudad de matagalpa les recomiendo que ustedes vengan en horas del día sí porque por la noche se ve de esta manera bastante bastante oscuro pero bonita la experiencia bastante y para la gente que no conoce cómo ingresar a este lugar de una zona que le dicen los semáforos el colegio santa teresita es como que si va a la carretera del tumalada aproximadamente unos 10 minutos en un vehículo todo terreno y en vehículo bajo también así que ustedes no tienen excusas para no venir a este lugar ya lo saben si ustedes vienen al mirador el calvario en matagalpa vengan señoras del día porque ven la neblina daña un poco lo que es el pasado pero esta espectacular la experiencia y para la gente que no conoce es que no hay luz no sé por qué no hay luz está fundida está fundida ahí es el camino para otro aquí hay gente que dice que aquí escuchan no sé si lo dicen de manera de broma pero escuchan a la llorona a la llorona en estos lugares vean estos lugares tan puro de recóndito de lo que es el cerro el calvario en matagalpa si ustedes quieren venir aquí a este lugar les cuento apenas solo 100 córdobas para ingresar a lo que es este bello ciudad que pueden venir en familia los 365 días del año y y y y y y y así que ya lo sabes si quiere venir a divertirte en la noche sanamente veniste al mirador el calvario esto queda en la parte oeste de la ciudad de matagalpa cinco pesitos la entrada soy roberto gonzález y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y